La postura correcta para dormir, la más correcta es en dormir de lado, ¿vale? Nos vamos a tumbar y podemos dormir con la mano un poquito ligeramente debajo de la almohada, la mano de abajo y con las piernas en ligera flexión, ¿vale? En posición fetal o con la pierna de abajo estirada y la otra por delante flexionada, ¿vale? Si queremos dormir boca arriba, lo que vamos a hacer es, nos colocamos boca arriba, pero debemos colocarla, en este caso solo como un rulo, pero podéis poner una almohada, nos podemos poner una almohada debajo de las rodillas para tenerlas en ligera flexión y hacer con ello que las lumbares estén correctamente apoyadas. ¿Qué pasa si no nos ponemos nada? Que al tener estiradas las piernas, la cadena se va hacia delante y esta zona se arquea, ¿vale? Y está en tensión, con lo cual poniendo el rulo, la almohada, el cocin, lo que queráis, corregimos esa postura y la columna lumbar está apoyada. ¿Cómo nos levantamos de la cama? Nos tenemos que colocar primeramente de lado, ¿vale? Con las piernas flexionadas, vamos a sacar los pies por fuera, con la mano de arriba vamos a hacer fuerza, ¿vale? Nos vamos a quedar sentados y desde la posición sentados nos elevamos y nos levantamos de la cama. La mejor postura para las embarazadas es sin duda de lado, ¿vale? Ellas al tener el volumen del bebé lo que van a hacer es tumbarse de lado, la pierna de abajo la van a tener estirada y la pierna de arriba, como tienen aquí el volumen del bebé, lo que vamos a hacer es poner una almohada y apoyar la pierna de arriba, ¿vale? Para que la cadera esté totalmente relajada, ¿vale? Dormiríamos con la mano ligeramente sobre la almohada y la otra tranquilamente. Importante en la cama la altura de la almohada, que para cada persona será diferente. La altura de la almohada, y aquí insisto en la idea de que el material del que esté hecho la almohada no es importante, ¿vale? Y sí es importante la altura de la almohada. La altura de la almohada tiene que ser el espacio que hay entre la oreja y el hombro, ¿vale? Con lo cual personas que tengan la espalda muy ancha necesitarán almohadas más altas y personas que tengan la espalda más pequeña necesitarán almohadas más estrechas. ¿Y en cuanto al uso de determinados zapatos? Por ejemplo, los tacones. Pues mira, aquí tenemos algunos zapatos. Algunos ejemplos de zapatos tienen que ponerse, que se dirán que son bonitos, pero no son buenos, ¿vale? En teoría lo mejor es un tacón de entre 2 y 4 centímetros, que eso equivale como a 3-4 dedos, ¿vale? Estos centímetros se han comprobado que son los correctos porque lo que hacen es el peso del cuerpo repartirlo de igual manera entre la parte anterior del pie y la parte posterior, ¿vale? Porque cuando si, por ejemplo, pisamos en llano, lo que hacemos es en la parte de los talones, la parte de los talones recibe todo el peso del cuerpo. Sin embargo, cuando ponemos un tacón de entre 2 y 4 centímetros, lo que hacemos es llevar el peso hacia adelante y repartir de igual manera el peso del cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa con este tipo de zapatos tan de moda? Que no hay reparto en absoluto del peso, pero como podéis comprobar, es muy, muy, muy llana la suela, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este otro zapato? Los tacones de aguja, pues que son muy bonitos estéticamente, pero no son nada prácticos. Esto no da ninguna estabilidad al pie y al tobillo. Con estos zapatos se producen muchos delitos del tobillo, ¿vale? Son súper inestables, aparte de, por ejemplo, en este caso, como podéis comprobar, mucho más alto de esos 3-4 dedos, ¿vale? En cuanto a otro tipo de zapato, con esta cuña, ¿vale? Pues estos zapatos son un poquito más estables que lo está con el de aguja, pero de igual manera son bastante altos, ¿vale? A pesar de tener plataforma, que sería este trozo de aquí, siguen siendo muy altos, ¿vale? La parte anterior recibe mucho el peso del cuerpo y la zona de los metatarsianos suelen doles, ¿vale? Con los tapones tan altos.